Un aplauso al afinador, por favor. No canto pa' buscar, canto para ser, no importa quedarse atrás y luego comprender el último baile, la primera verdad, la primera vez sí, pero con ganas de más. Y cuando cava, nos queda por beber, dejarnos el alma hasta quedarnos sin sed, sin luna de miel porque el sol la tapa y sin ganas tampoco de acabar la cena. No sé vivir bien las piezas de este puzzle, algo me dice que no cese, quién lo discute, saber lo que ya sabes no te hace más inteligente, quién trató de conseguir lo que ya hiciste, quién es así de fácil y por qué, tantas preguntas mientras doy vueltas al café. No sé, quizás debería dejar de conocer tanta gente y empezar a conocerles bien. No sé, quizás debería dejar de conocer tanta gente y empezar a conocerles bien. No sé, quizás debería. Conocerlos bien, conocerlos bien. Conocerlos bien, conocerlos bien, conocerlos bien. No perderlos, no perderlos bien No perderlos bien, no perderlos bien Amén. Muchas gracias. Sentimos el desajuste que hemos tenido ya al principio. ¿Y ahora quién va? Ahora va... David. Otra.